Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno chicos, vamos a ir con los mejores mid del meta actual, ¿vale? Os voy a comentar 5 campeones que ahora mismo lo están rompiendo a más no poder, ¿vale? Antes de seguir con la guía, como siempre os digo, esta guía está centrada en una opinión personal, evidentemente. Pero sobre todo en estadísticas de páginas en las que se mide el win ratio de cada campeón, las partidas jugadas con ellas o con ellos, etc. CTC, ¿vale? Digamos que son estadísticas que, bueno, que posicionan a los campeones como mejores o peores. Y son estadísticas que hay que tener en cuenta, evidentemente. ¿Por qué? Porque si ahora mismo la ranked está muy jodida, es más, tengo un vídeo que subí hace poco en el que hablo sobre la ranked. Es un vídeo que os aconsejo que os lo veáis a más de uno. El por qué no jugar ranked en esta temporada o jugar flex en todo caso y dejarla solo dúo de lado. Pero bueno, cada uno con sus vainas. Aún así, el vídeo os aconsejo verlo, ¿vale? Es una conversación que tengo con un colega que además es el un poco más alto que yo. Y es un chico que también lleva jugando bastante juego de tiempo al LoL y da también un poco su visión, ¿no? Pero bueno, si lo que queréis es jugar ranked y seguir subiendo ligas aún siendo una temporada de mierda, esta mierda de la temporada, ¿qué tenéis que haceros mains o OTPs de campeones que están rompiendo el meta actual, ¿vale? Digamos que por muy bueno que seas con algunos campeones que no estén dentro del meta actual, por muy bueno que seas con ellos, las probabilidades de subir son muy bajas, muy bajas. ¿Por qué? Porque hay campeones tan sumamente desbalanceados ahora mismo que las probabilidades de ganar se van a la verga. Pero bueno, quitando eso y dejando de lado, vamos a hablar sobre los 5 mejores mid en el meta actual, ¿vale? Empezamos con Diana. Diana es una campeona que pensad que, a ver, vamos a hablar de todos los pros que tiene. Uno de ellos es que pusiera las líneas muy rápido, ¿vale? Ya solo por eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque sea una P mid, que es esa melee, por lo que a mucha gente no le gusta mucho porque dice, Guau, es que esa melee no es como Syndra, a lo mejor que tiene bastante rango, da básicos, tienes que acercarte al minion para dar básicos y entonces puedes llegar a ser pokeado y tal. Eso sí que es verdad, por eso en fase de líneas quizás puede estar un poquito jodida. Pero ¿qué pasa? Que tiene una Q cada poco tiempo, que tampoco es que le gaste mucho mana y para las gitar está bastante bien. Tiene una pasiva que está hecha para pusear líneas y para romper infraestructuras, por eso mismo es un campeón AP perfecto para romper infraestructuras y pusear líneas. Porque por las habilidades que tiene, tiene muchas habilidades de rango, ¿vale? Y habilidades en área, o sea, que afectan a más de un objetivo. Y evidentemente sumándose el tema de la pasiva, ¿no? De lo del basicazo ese que mete a varios objetivos, ¿no? Después de tres básicos, ¿no? Después de lanzar un hechizo, pues toma opción que te llevas, ¿no? Luego pensad que es un personaje que se buildea también, además de AP, se buildea un poco con velocidad de ataque, ¿no? Como por ejemplo es el caso del objeto que se llama diente de Nashor, ¿no? Que te da bastante velocidad de ataque, no me acuerdo cuánto era, no sé si era un 60%, ahora mismo no sabría deciros. Pero, ¿qué pasa? Que son cosas que la benefician muchísimo. Para empezar, es una campeona que tiene muchísimo burst. Le es muy fácil acercarse a un objetivo. Si eres capaz de dar con la Q al objetivo, cosa que es muy fácil. Porque además de que tiene bastante rango y eso, tiene una forma un poco rara, ¿no? La habilidad de la Q. Y es muy fácil darla, ¿vale? Y ya no solo a un objetivo, sino a varios. Es muy fácil dar con la Q. Es más, si no das con la Q, olvídate de jugar con Diana. Pero bueno, es tan fácil dar con la Q que con dos o tres partidas que juegues con ella, ya más o menos la controlas. Y si das con la Q, el objetivo está muerto. ¿Por qué? Porque gracias a eso puedes saltar dos veces hacia el objetivo iluminado, ¿no? Por así decirlo. Ya solo está muy roto. Y encima tiene una ulti que para bustear y para estar en medio de una team fight es bestial, ¿no? Porque es la típica ulti que atrae a todos los enemigos circundantes. Y encima luego le mete una ostión flipante. Y a eso se le suma que es una campeona que es daño en área, ¿vale? Así que imaginaos que tú saltas a alguien, atraes a tres o cuatro y encima le metes a todos daño en área. Das a todos a la vez, por así decirlo. Así que pues mira, es perfecta. Luego es una campeona que tiene... parece que no, pero sí que aguanta bastante gracias al tema del escudo. Y es una campeona que, como os dije antes, es muy buena pusiendo líneas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en fase de líneas es muy fácil pusiar la línea y hacer ROAM. ¿Qué es hacer ROAM? Es irte a otras líneas a ayudar. Y a la hora de ayudar a alguien, suele ser que la asegurada, porque ese de tener dos saltos y tanto burst y tal, digamos que es una campeona bastante buena para hacer ROAM. Pero bueno, ya sumándose todo lo anterior, ya no hace falta el que sea buena haciendo ROAM, sino que es que es eso. Pusa muy rápido, tiene mucho burst, demasiado daño. Yo creo que está muy desbalanceado en comparación con muchos otros campeones. Así que, ¿os aconsejo jugar a Diana? Sí, desde luego. Luego vamos a ir con otros campeones, ¿vale? Como Fizz, es el caso de Fizz. Otro AP que es asquerosamente, está asquerosamente roto. Tiene una de las mejores habilidades de todo el League of Legends, ¿vale? Que es la E. Puedes saltar paredes con la E. Puedes esquivar habilidades con la E. Que una vez Indra te tira la ulti y le jodes esa ulti. Es un campeón perfecto contra Ganks. Es un campeón perfecto si te gankean a ti, para aprovechar ese gankeo. Porque tiene muchísima movilidad y es muy fácil acercarse al enemigo en 0,000. Es bueno diveando también. Es muy bueno haciendo ROAM, o sea, ya sé, como os dije con Diana. Yendo a otras líneas y ayudando. Tiene mucho CC. Tiene muchísimo burst. Pues ya está. Es que no hay mucho que decir. Además, luego el tema de CD, tampoco es que tenga un CD muy alto, que digamos. Sí que es verdad que en Erlingin se nota bastante. Pero en el Edgame puedes estar tirando Q si es casi de continuo. Lo cual le dota de ser un personaje con demasiada movilidad para el daño tan vasto que tiene. Así que Fizz se coloca entre uno de los mejores campeones que recomiendo. Porque de verdad que está muy, muy, muy roto. Vamos a ir ahora con Talon. El típico asesino que está muy roto. Sí que es verdad que le van a nerfear en el próximo parche. Y eso quizás haga que baje un poquito en la tier. Pero sinceramente yo creo que se vas a seguir manteniendo la tier. Es el típico asesino perfecto para hacer Ram. Sé que es muy pesado con lo de Jodie. Qué pesado es con lo de Ram y lo de ir a otras líneas, tío. Es que Talon es lo mejor del puto mundo. Porque salta paredes. Es que hace parkour. Qué coño que quieres, tío. Pensad que en LOL el mapa está lleno de paredes. Pues con Talon la saltas todas, tío. Tú sabes lo que es ponerte a saltar. Encima el CD de esa habilidad. Bueno, de esa habilidad. De esa pasiva, por así decirlo, del parkour. No tiene CD como tal. Tiene CD si saltas en el mismo terreno, ¿no? Por así decirlo, en la misma franja de terreno. Pero es que si tú vas a top, por ejemplo, puedes saltar mazo de paredes. Y es que no paras de saltar. Por eso mismo es un campeón perfecto para eso. Para tocar las pelotas en otras líneas. Es el típico campeón que yo aconsejo a todo aquel que quiera carrilar partidas, ¿vale? Hay personajes con los que, por muy bien que se te den, no puedes llegar a carrilar partidas. O es mucho más difícil carrilarlas. Pues aquí tenemos a Talon que sí. Es muy fácil carrilar con él las partidas. ¿Por qué? Porque él es tan fácil conseguir kills que llega un momento en el que ya se hace imparable. Te deletea de 3, 4 o 5 básicos. Bueno, 4 o 5 básicos, ¿qué coño? Te tiene una Q, luego la ulti, algún que otro básico y ya tomar por culo. Es que no tiene mucho más. Luego algún W, evidentemente. Pero vamos. Pensad que es un campeón que tiene un salto. Eso ya le ayuda mucho. Se hace invisible. Perfecto para un asesino. Encima, después de esa invisibilidad, te hace bastante daño. Perfecto. Encima hace daño en área. Perfecto. Encima para pusear líneas es bastante bueno. Perfecto. Tiene de todo, tíos. Encima tiene sangrado también. Perfecto para todo asesino, ¿no? El tipo que se te deja para poca vida, termina muriendo. Es lo que os he dicho. Está muy, muy, muy roto. Y es un campeón al que le es súper fácil pillar a la DC en un momento, aunque el support le está defendiendo, da igual. Le es súper fácil ir a la DC y reventarle el orto. En cero coma. Aunque tenga que gastar summoners, mata a uno. Mata a la DC. Y lo bueno es que hay muchos campeones que son buenos busteando, pero una vez bustean a uno, terminan muriendo. Pero lo bueno de Talon es que es tan bueno escapando, que es capaz de meterse a reventar a uno y escaparse otra vez, para luego volverse a meter y reventar a otro y escaparse otra vez. Por eso mismo le tengo tanto asco a este campeón. Me pasa como con Cell, ¿vale? Son campeones que odio. Así que sí, os aconsejo a Talon. Pusa muy bien, tiene mucho burst, es asesino a más no poder y está muy roto en el meta actual. Y si lo que queréis es subir de él y ganar ranque, jugar con Talon. Ahora vamos a ir con Ani. Vale, porque os nombro a Ani. Ani es un campeón, sobre todo en los bajos. Es un campeón mid que siempre os aconsejo, porque tiene muchísimo burst. Y es el campeón más fácil para farmear el mid, junto con Malzahar. Pero incluso Ani es mucho más fácil. Por el tema de la Q. El simple hecho de que tú le tienes una Q a un minion, le metas un huevo de daño, y si lo agiteas, recuperas el mana. Ya solo eso es una de no tienes que dar básicos. Ya solo con Qs puedes agitear perfectamente. Que si te amas, agitea, da igual. Pídate a Ani. Que ya la agitea ya por ti, por así decirlo, ¿no? Simple es Q si a la agitear. Es un personaje que además ha sido buffado. Si lo pongo como uno de los mejores mid en el meta actual es porque le han buffado el tema de la E, ¿vale? Sobre todo el tema del escudo. Y ya no solo afecta ese escudo a la propia Ani, sino también a Tibbers, que su ulti es el osito ese que tira. También, porque tú cuando activas la E, por ejemplo, se le pone Ani y también se le pone el propio Tibbers. Así que digamos que es como una doble bonificación, para así decirlo. El cambio que le han hecho es brutal. Es una campeona que vale. Sí que es verdad que en el os alto os desciende bastante porque es tan fácil de utilizar que la gente ya se huele el qué es lo que puede llegar a hacer. Como no es un campeón muy complejo, es muy fácil de usar, pues la gente más o menos, todo el mundo hace jugar contra ella y con ella. Pero en el os bajo es que pasa que la gente es tonta y pues eso. Si eres un poco avispado y aprovechas el tema de tu stun junto con la R y un flash, te puedes hacer tú solo la partida perfectamente. En medio de una teamfight es de los mejores mid que te puedes encontrar. Un buen flash ulti con el stun. Stuneas a dos o tres y ya está. Ya tienes las kills casi aseguradas y una teamfight casi ganada. Siempre y cuando esté tu equipo un poco, pues atento. En el uno contra uno es bestial, tiene mucho burst. Incluso es buena contra los gankeos porque tiene bastante movilidad. Sí que es verdad que no juega, no tiene ningún tipo de edad ni de salto y tal, pero tiene la habilidad este del escudo que le otorga velocidad de movimiento. Lo cual le ayuda muchísimo. Por lo que sí, es un campeón que yo os aconsejo muchísimo, sobre todo a gente de lo bajo. Si queréis subir de rango fácilmente, os aconsejaría haceros main Annie, que está muy rota. Y es lo que os dije, ¿vale? Dele ta casi cualquier puto campeón. Vale, por otra parte tenemos a otro campeón que no iba a añadir, pero lo he terminado añadiendo, que es Twisted Fate, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor ahora me decís, wow, hay otros mid mejores y tal. No os digo que no, pero yo siempre he dicho que Twisted le pasa como a Rise o como a Victor, que es de los mejores mid que hay en el juego, pero la gente no sabe usarlo. Tampoco es que sea muy complejo usar Twisted Fate, pero sí que es verdad que a lo mejor tienes que saber cuándo tirar la ulti, porque la ulti es la teletransportación esa que tienes casi instantánea. Y eso puede llegar a hacer eso. Por eso mismo, sé que Talon es muy bueno haciendo Roam, Fizz es muy bueno haciendo Roam, Diana también, Annie, bueno, dentro que cabe también porque tiene algo de movilidad y tal. Pero Twisted Fate es que ya no es que haga Roam, sino que se teletransporta a otra puta línea directamente. Sí que tiene mucho CD su ulti, pero bueno, le han disminuido el costo del mana, oye, cosa que no viene nada mal. Y ya no es solo eso, sino que el simple hecho de irte a otra línea y aparecer de la puta nada y dar de hostias ayuda muchísimo. Pensad luego también que tiene varios tipos de cartas, ¿vale? La W. Con una hace bastante más daño y se recupera la mana, que es la carta azul, con otra es la carta roja, que hace daño en área y ralentiza a los enemigos, cosa que viene muy bien si hay una teamfight y de estas contra varios, tira la roja y les ralentizas. Aunque yo os aconsejo siempre, si es contra campeones, tira la amarilla, porque stunear a alguien da la vida. Además, el stun dura bastante. Luego tiene la carta amarilla, que es la que os dije, que es la del stun, que es tú te pones la amarilla y stuneas a uno. Ese stun hace que una no falles tu Q, porque la Q a veces se puede llegar a fallar, aunque es un poco complicado, se suele dar, pero bueno, a veces se falla. Si tú le tiras la carta amarilla, la Q la das sí o sí y algún básico se come de gratis. Y gracias al tema de la pasiva de su E, por ejemplo, pues los básicos que se termina comiendo, que se puede llegar a comer, está bastante interesante, porque digamos que después de tres básicos, el cuarto que des, digamos que es como un básico potenciado. Así que eso, el simple hecho de tener ese básico potenciado ayuda bastante. Tú stuneas a alguien con la carta amarilla, le metes la Q, no la falla gracias a que estás stuneado, y le metes uno o dos básicos. Uno de esos básicos es potenciado. Y además si vas con perdición de élite, que es uno de los ítems con el que se suele ir. Digamos que puede llegar a tener bastante burst. Y lo bueno es que el CD de la W es muy bajo, por eso mismo, en medio de una pelea, puedes estar tirando cartas amarillas casi de continuo. Así que es verdad que a ver, tienen que pasar unos cuantos segundos, evidentemente, porque si no sería demasiado. Pero llega un momento en el que a lo mejor te puede llegar a stunear dos veces en medio de una teamfight y te quedas en plan, venga tío macho. Además no es un stune que dure 0,2 segundos. No, 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 para nada. Es que dura bastantes, dura unos segundillos. Que inmovilizar a un enemigo da la vida, y más si vas con aliados. Por eso mismo, es de los mejores haciendo RAM. Luego para pusear líneas es muy bueno, y también no dejemos de lado el tema de la pasiva. Con la pasiva consigue oro de gratis. Digamos que cuando mata a un enemigo tiene una bonificación de oro. Puede ganar 6 de oro, un poco más, un poco menos, lo cual está bastante bien. Digamos que es una bonificación de oro. Es un poco, pues, si tienes suerte ganas bastante oro, pero digamos que ya solo con la pasiva vas a ganar más oro a la hora de la hitear. Ganar más oro significa comprar más ítem. Por lo que si no mueres, si apenas mueres en la partida y farmeas bien, tienes las de ganar ya de por sí. Ya solo por la pasiva tienes las de ganar. Tienes un poco más de, digamos que de bonificación. Tienes un plus de ganancia, ¿no? Respecto al farmeo del otro objetivo. Siempre y cuando farmeas bien. Si farmeas bien y no fallas minion, créeme que aunque tengáis lo mismo minion, tú le vas a sacar oro al enemigo. Por eso mismo está tan roto. Y luego el tema de la ulti. Es muy fácil, se va a otra línea. En un momento, gankea, mata a uno, se vuelve a base y luego alinea otra vez y sigue farmeando a ganar oro. Por eso mismo lo coloco entre uno de los mejores mid y uno de los mid que debería de saber usar todo el mundo, todo amante de mid o todo main mid, por así decirlo, ¿no? Todo amante de la línea de mid debería saber usar a este campeón. Porque está muy roto. ¿Qué pasa? Que la gente lo subestima mucho y la gente no lo juega mucho. Digamos que como no se juega mucho, pues la gente dice es un amigo del campeón. No significa que el que apenas se juega o que se juegue poco respecto a otros campeones sea peor o mejor como campeón. Es un campeón que está roto, así que chicos, hácedme caso que es bestial. Es bestial. Así que bueno, con todos estos campeones que os he dicho, elegir el que queráis, pero vamos, todos están muy rotos. Yo os aconsejaría que gracias al tema del pequeñito buffo que le dieron a Twisted Fate, que tampoco es que sea un buffo muy grande, pero bueno, digamos que mucha gente gracias a este buffo ha vuelto a jugar con Twisted Fate creyéndose que por el buffo ahora es la hostia y no, es que siempre ha sido la hostia, pero bueno, la gente siempre lo ha tenido como de lado. Por lo que os aconsejo campeones como Twisted, pero si queréis ir a lo fácil, fácil, fácil y roto de verdad, pillarse un puto Fizz y ya está. No tenéis que hacer una mierda con Fizz. Es lo más fácil del mundo y encima Fizz me pasa como con muchos campeones como Yasuo por ejemplo que son campeones muy divertidos con los que nunca te aburres. Por mucho que lo jugues, nunca te aburres. Así que jugad a Fizz, os lo aconsejo. Me dejéis en los comentarios qué os parece el campeón, pero bueno, en general estos cinco campeones están muy rotos en meta actual y con ellos las probabilidades de ganar aumentan. Así que nada más chicos, espero que hayáis aprendido algo con la guía. Ya sabéis que en mi descripción tenéis mis redes sociales, tenéis el enlace a un vídeo para ganar RP, por si queréis participar, como dije al principio del vídeo. Y también tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord y todas esas vainas. Toda la información que queráis sobre mi canal la tenéis en la descripción. Así que nada más chicos, un placer y hasta el siguiente. Chau.